Hola a todos y a todas, soy Cieloza-chan y bienvenidos al especial, mil suscriptores, yeeey! Bueno, antes que nada, quiero agradeceros a todos ustedes por haberos suscrito a mi canal en algún punto u otro Y haberos quedado hasta haber llegado a este número También dar las gracias a todos los que me han felicitado Desde que llegué a los mil suscriptores, ya sea por mensaje privado, por comentario en el vídeo, por donde sea Muchísimas gracias, la verdad No soy muy buena con este tipo de vídeos con los especiales Por dos razones La primera, ya lo expliqué en el vídeo antes, que no tengo imaginación para este tipo de cosas No sé qué hacer cuando llega un momento especial No sé por qué no se me ocurre nada interesante o que crea que pueda ser interesante Y en segundo lugar, porque tampoco sé mucho que decir Aparte de daros las gracias que ya he hecho Posiblemente fue por eso que decidí hacer el vídeo de preguntas y respuestas para quitarme ese peso de encima De no saber qué decir Así que, bueno, supongo que es hora de pasar a las preguntas que me habéis mandado Empezaremos con las preguntas del vídeo que subí Las que hicisteis por comentario Luego haré la pregunta que recibí por Twitter Y a partir de ahí, pues, todas las telas Que son bastantes Bueno, bastantes Son más de... Son más que las otras Así que vamos a empezar por la primera ¿Jugarías a The Binding of Isaac Rebirth? Yo conocí a The Binding of Isaac desde hace bastante tiempo Recuerdo haber visto varios vídeos Pero fue hace bastante tiempo Creo que no he visto ninguno del Rebirth Así que no estoy segura de que cambia ni que no No es un juego que me disguste para nada Pero el problema que tiene Que en realidad no es un problema en sí Pero es un problema para mí Es que por lo que he visto Es un juego al que tienes que echarle muchas horas Para conseguir Es que tampoco sé exactamente cuál es la misión principal Pero también sé que hay cosas muy aleatorias y tal Entonces No podría ser un Let's Play de The Binding of Isaac, obviamente Tendría que ser o por streamings O vídeos que suba esporádicamente Le veo a más posibilidades a lo de que sean streamings Pero aún así Tendría que pensarlo bastante Porque tampoco Quizá más adelante cuando Haga streamings más a menudo Y esté más cómoda con eso Quizá juegue al juego Pero no es algo que tenga especialmente en la mente ahora Así que Bueno, esa es mi respuesta Quizá sea en algún momento Pero por ahora No Siguiente ¿Por qué no muestras tu cara en cada uno de tus vídeos? Bueno, realmente Como podéis notar En este vídeo No estoy grabando mi cara Solo he mostrado mi cara En el especial 200 suscriptores Y en los vídeos colaborativos Con Adri Carra Vendidos En el primer caso Fue porque era un unboxing Así que Ya que iba a grabar La vida real Me pareció algo No sé Buena idea Grabarme la cara Realmente no me importa Mostrar la cara a internet Porque Hago cosplay Así que De alguna forma u otra Con más o menos maquillaje Con pelucas o no Iba a salir en internet Así que no es algo que me moleste Especialmente Y en los vídeos de Adri Carra Pues es porque Ella siempre Muestra su cara Entonces Why not Pero Yo no lo hago Por Principalmente un motivo Y es que Soy muy perezosa Y Grabar mi cara En cada vídeo Sería Un trabajo Bastante grande Porque no solo Tienes que preocuparte Porque Que Quede bien Sino Que salga bien Que tenga buena calidad Que no haya ningún problema Y No sé Demasiado problema Para mí Demasiado lío Posiblemente Solo muestre Las caras En eso En Cosas más No sé Cómo explicarlo Más especiales Posiblemente En algún Streaming Por ahí O en algún Vídeo Especial Que suba A lo mejor Si subo un vídeo De un juego de miedo Que a lo mejor Sé que Quizás verme la cara Pueda ser interesante Pues lo haga Pero Básicamente el motivo Es eso Tendría que tener en cuenta Varias cosas Y La mucha pereza Así que por eso No lo muestro Principalmente Y Esa es la respuesta Así de simple Soy muy vaga Lo sé Pero Así es como soy En fin Siguiente ¿Qué esperas de ser youtuber? Pues La verdad Es que No espero nada En especial Del canal Ni de ser youtuber Yo empecé Con el canal Porque Me apetecía Rejugar Fenice Wright Y como Era un juego Facil de grabar Al estar en el emulador Y no ser Super pesado Y últimamente Pues Había Había visto un montón De let's plays Y no sé Y me gustaba Bastante Todo eso Decidi intentarlo Por mi cuenta Pero No tenía Ninguna meta En mente Y tampoco Lo tengo ahora En realidad No quiero llegar A un cierto Número De Suscriptores Ni Llegar a ser Famosa Ni Nada De eso No es lo que Quiero De youtube Lo que quiero De youtube Principalmente Es Pasármelo bien Jugando juegos Obligarme A jugar juegos Porque Soy Me cuesta Bastante Ponerme a jugar A ciertos juegos Aunque tenga Muchas ganas Sobre todo Si son En el ordenador Porque si son Cosas como La nintendo Es más sencillo Pero si no No Y sobre todo Conocer a gente Y Hacer amigos A partir de Esto Que Lo he conseguido Así que Digamos que Por ahora Mis expectativas Están cumpliendo Supongo Pero solamente No quiero Nada De youtube Que no me pueda dar Cualquier otra red social Simplemente Quiero pasármelo bien Que ustedes Se lo pasen bien Y Conocer a gente Con Quien Lo pueda pasar bien Grabando Jugando vídeos O incluso Sin tener nada Que ver con youtube Siendo un poco Más específico Pues supongo Que ahora Lo que quiero Es conseguir Aumentar La calidad De los vídeos Sobre todo En el tema De audio Porque Cualquiera que haya visto Bastantes vídeos Míos O incluso Algunos Que haya tenido Mala suerte Sabrá que Muchas veces El audio No es el mejor En algunos vídeos Suena mejor En otros No suena Tan bien Y en algunos Simplemente horrible Así que Es lo que Lo que tengo Ahora Principalmente En mente Mejorar el audio La calidad del audio Y así Que los vídeos Tengan una mejor calidad En general Pero Eso es todo No sé Este canal Es un hobby Y creo que Va a seguir siendo Un hobby Hasta que Termines Cuando O sea que termine Esta etapa Por decirlo así Así que Bueno Esa es mi opinión Un poco sosa Pero Es que realmente Esa es la verdad Así que Bueno Siguiente Pregunta Jugarías Life is Strange Si mal no recuerdo El último capítulo De Life is Strange Va a salir Este mes En octubre Así que Es muy probable Que me compre El juego En las rebajas De Steam En rebajas Navideñas Porque posiblemente Le pongan un buen Descuento Y aproveche Así que Bueno Este juego Me llamó la atención Desde el principio Y No sé Me dio bastante la atención Es un poco A los Los juegos De esos De Telltale Pero Con un enfoque Que me gusta Más A diferencia De The Walking Dead Y The Wolf Among Us Y todo eso Así que Tenía pensado Grabarlo en algún momento Pero estaba esperando Eso Que terminase El juego Así que Lo más probable Es que Si no Tengo Muchas cosas Que quiera grabar Primero Acabe grabando Life is Strange En algún momento Quizás Del año que viene Al principio Del año que viene Depende De cuando Me compre el juego También tendría Que ver Si hay Traducción Al español Sé que hay Traducción Al español Del primer capítulo Porque lo miré Cuando salió El primer episodio Pero no sé Si La misma persona Se ha ido traduciendo Si otra persona Ha cogido la traducción No estoy segura Si también Tendría que revisarlo Pero Si hay traducción Al español Si Posiblemente Acabe Grabando En algún momento U otro No muy pronto Porque Y repito Tengo que esperar Voy a esperar A que Tanto que se termine El juego Como que Empiece la rebaja De Steam Así que Hasta finales De año No tendremos Esas en el canal Pero es algo Que me gustaría Subir Si Definitivamente Me llama atención Y Y no sé Creo que podría ser Interesante Porque es un tipo De juego Que no hemos jugado Antes en el canal Así que Si Por mi Si Ahora Ya hemos terminado Todas las Preguntas Que Enviasteis Como comentario En el video Que avisaba Del especial Así que Ahora me voy a Pasar a la única Pregunta que me hicieron Por Twitter ¿Por qué te gusta Traducir juegos? Bueno Realmente Para responder a esa Pregunta Tendría que explicar Por qué me gusta Traducir en general Realmente Yo empecé a traducir Hace ya Bastantes años Creo que Bueno Al principio Traducía Canciones Del inglés Al español Pero eran cosas Que hacía Para mí misma Supongo que Para mejorar Mi inglés Quizás No sé Pero eran cosas Que nunca subí En internet Ni nada Pero a los 15 años Empecé a traducir Mangas y Doginsis Estuve en 3 grupos De traducción Distinto No estuve Mucho En ninguno De ellos Pero Sobre todo En el último En el último Solo traduz un capítulo De un manga Y ya está Pero aún así Fue ahí Donde Me di cuenta De que traducir Es algo Que me gusta ¿Por qué me gusta traducir? Pues yo creo Que es una mezcla Entre Mi gusto Por los idiomas Y Mi gusto Por ayudar A la gente Supongo Las traducciones Cuando empecé A estar en internet Y tal Eran cosas que Casi necesitaba Porque En ese momento No había No había tantas cosas En español Sobre las cosas Que me gustaban Estaba todo En japonés O en inglés Y dependiendo De que tan popular Fuera la serie O no Quizás Habían Cosas en español Pero La mayoría de cosas Estaban en inglés Si eran cosas de anime Pues eso también En japonés Pero Cuando veía Traducciones De Cosas que quería Entender Me alegraba mucho Así que Supongo que sí Que es eso Una mezcla de Querer Que Otra gente Sienta lo mismo Ese alivio De Oh Esto Que me parecía Tan interesante Por fin Lo pude entender Y aparte de eso Traducir El hecho de traducir La actividad En sí Traducir Me gusta mucho Muchas veces Puede ser algo Muy Cansado Y No Traducir No es nada sencillo Sobre todo Cuando te topas Con una frase Muy Específica Del idioma Y no sabes Cómo pasarlo Al español Y que quede bien O cuando Ponen Juegos de palabras Cosas así Es horrible Pero aún así Me gusta mucho Así que Yo creo que es Una mezcla de todo eso Lo que hace Que me guste traducir Y lo que me hace Querer Traducir Juegos Pues Supongo que Es por una parte Porque me gustan mucho Este tipo de juegos Obviamente Los juegos del RPG Maker Me encantan Y Son sencillos de traducir Desde que aprendí Cómo hacerlo Con la JIT Que Empecé a traducir la JIT Gracias a un post Que hizo BG Perso Sobre cómo traducir Del Wolf Y vi que No está complicado Traducir De cualquier Motor De los juegos RPG Algunos son más Complicados En ciertas cosas Y algunos Te pueden sacar Matequicio Pero no es algo complicado Así que Como Me estaba metiendo En el fandom De los RPG Maker Pues Y tenía la Posibilidad De Traducir No sé Fue inevitable El hecho De que Me empezara a traducir Y que me gustara Obviamente Esa es la pregunta Que por qué me gusta Traducir juegos Así que Bueno Supongo que la respuesta Corta De esta pregunta Es Me gusta traducir En general Y Todo lo que sea capaz De traducir Que esté en mi mano Y que encima Sea de En un formato Que me gusta Ya sea de juego De novela Novela visual La igual Pues Me acabará gustando Y lo acabaré Disfrutando Acabará siendo Una actividad Que me disfruta Hacer Así que Espero que Eso haya Respondido A tu pregunta Así que Nada Esa fue la Pregunta Que me hicieron Por Twitter Así que Ahora toca Pasar a Las preguntas Que me hicieron Por Ad Que es por donde Más me preguntaron Así que Vamos a pasar A la primera ¿Cuál es tu Motor RPG Maker Favorito? ¿Y por qué? Bueno Realmente No sabría Decirte Supongo Que podría Decir el RPG Maker VX A Ace Porque es El más sencillo A la hora De manejar Cuando estás Traduciendo Un juego Es más fácil Llegar a ciertas Zonas Tienen las cosas Mucho más Cerca En cuanto a Clicks No tienes que Buscar tanto Para encontrar ¿Cómo traducir Ese menú Ahí Que está Medio escondido En otros En otros Motores Y Aunque a veces Que hace un poco De problemas Supongo que No es por culpa Del motor En sí Sino el hecho De que lo tengo Comprado en Steam Y a veces Eso Causa Algunos Problemillas Pero Realmente Todos los motores Tienen Sus cosas buenas Y sus cosas malas Cuando lo usas Para traducir Y Prácticamente Si traduce Bastantes juegos En algún momento Usas el motor Que uses Tendrás algún problema Que te sacará De quicio Ahora Si no Hablamos de traducciones Sino Motores Como Para crear juegos Y para disfrutarlos Realmente No lo sé Cuando tú Jugas un juego Pocas veces Notas Qué tipo De RPG Maker Es Excepto Cosas como Los gráficos Y tal Porque Si la persona Sabe manejar El motor Al crear El juego Puede disfrutar Sea como Sea Es cierto Que Para cierto Tipo De eventos O puzzles O minijuegos O cosas así Cada motor Tiene sus Ventajas Y desventajas Pero no sé Yo el que más usado También para crear Juegos Es el Ailes Así que Es el que me parece Más sencillo En general También el Wolf Porque fue el primero Que utilicé A la hora de traducir No sé cómo es para crear Porque tenemos japonés Y todo eso Pero No sé No es complicado Su forma de Poner los eventos A la hora de traducir Me parece mucho más sencilla Que en los RPG Maker Así que Es una pregunta Complicada Porque no sé Muy bien qué responder Depende de para qué lo use Y aún así Supongo que Antes que cualquier otro Preferiría usar El Ailes O el Wolf Para traducir Para crear Repito Solo he usado el Ailes Así que Supongo que Esa es La Respuesta Que puedo dar Es que no sé Es una pregunta Un poco extraña Luego también Va a salir El nuevo RPG Maker El 23 Creo Así que Habrá que ver Cómo funciona A lo mejor Se vuelve mi RPG Maker favorito No sé Quién sabe Aunque estoy deseando Que salga Y ver Cuáles son Sus opciones Y qué puede crear La gente con él Tengo ganas Sí Siguiente pregunta ¿Qué te parece Este video? Y el rap Del anime Vale Sobre el primer video Que me mandaste Realmente no me hizo Mucha gracia No sé No es Parte de De lo que me hace gracia No es mi humor Así que No sé No estaba mal Pero No me llamó Mucha la atención Ahora Lo del rap Del anime En cuanto Vi el título Del video Me vinieron Unos flashbacks De cuando estaba En el instituto Dios Vi ese video Hace un montón Y realmente No sé Cómo explicarlo Pero me recuerda Un montón De gente Que conocía En el instituto Que le gustaba El anime No sé Ahora que Cuando veo El video Me quedo Como Es una sensación De No sé De Me dan ganas De Darle palmaditas En la cabeza Al video O a la persona Que creó El rap Supongo No sé Me vino Esos flashbacks De cuando Conocí A esa gente Que tenía 13 años Y le gustaba El anime No sé Hay partes Del rap Que me dan ganas De Hacerme un facepan De golpearme La frente Con la mano Porque es como En serio Pero no sé Tengo Me inspira Ternura El video Porque me recuerda Tiempos pasados Supongo Así que Muchas gracias Por volverme a mandar Que hacía años Que no lo veía Y bueno Vamos a pasar A la siguiente pregunta Estas no han sido Preguntas Más o menos Pero bueno Dejaré en la descripción O quizás en el video No lo sé Los links Por si Quieren ver El video En cuestión Y a ver A ver si A ustedes Os gusta O no Sería bien Que lo pusieran En los comentarios Pero eso Vamos a Por la siguiente pregunta ¿Sabes tú a una página Donde se puede descargar Música sin copyright? Le pregunto Por qué quiero hacer Un videojuego Y no me gusta mucho La música Que tiene el RPG Maker Y usaría la música Como soundtrack En peleas O recorridos Por los mapas O cinematográficas Sinceramente Es muy sencillo Encontrar música Sin copyright Simplemente tienes Que ponerlo en Google Pero Si quieres música Más No sé Que quede mejor Para el Para el juego Del RPG Maker Y tal O sea No sé muy bien Que estilo De peleas Que quieres hacer O cosas así Dependerá mucho Del estilo Del juego Pero también Para cualquier otra persona Que esté viendo esto Y tenga intención De hacer un juego Y no sé Para donde Descargar recursos Y tal En la descripción Y te supongo Que también Lo pondré Como link En el video Pondré Una o dos listas No recuerdo Si tengo Una o dos De un montón De recursos Para crear Ojo del RPG Maker Ahí pone Música Tilesets Y No sé Es una lista Bastante completa Y yo creo Que es bastante útil Así que Cualquiera que tenga Pensado hacer un juego Recomendaría Que le echen un vistazo Siguiente pregunta ¿Me recomiendas Un programa Para hacer dibujos En PC Que no sea tan pesado Como el Photoshop? Vamos a ver El primer Programa Que utilicé yo Para dibujar Fue el Paint Tool Sai Que puedes probarlo Es gratis Si mal no recuerdo Yo cuando lo descargué Era gratis No sé si habrá cambiado Y Está bastante bien O sea Es bastante sencillo Como Saber dónde está Cada cosa Creo que no pesa No creo que pese mucho Y no sé Y no sé Se pueden hacer cosas Muy interesantes En el Sai Pero parece También Hay que tener en cuenta Que a muchas personas El Sai Le causa problemas Se les congela La pantalla Se les cierra Sin avisar No sé Así que también Me recomiendo El Fire Alpaca Que siendo sincera No lo conozco Para nada No lo he utilizado Pero he oído Cosas muy buenas Creo que también Es gratis Así que Es el que He escuchado Que la gente A la que el Sai Le causa problemas Lo utiliza O sea Y supongo que No les causa Ningún problema Y no sé No he oído Ninguna queja Sobre Hasta ahora De ese programa Así que También Le pueden echar Un vistazo Repito Yo no lo he usado Pero No he oído Nada malo Sobre él Así que Ahora Si Quieres algo más No sé Con más Características Yo recomiendo También El Clip Clip Studio Paint Que es el que utilizo yo Hay que pagarlo No es gratis Pero cada 2x3 Hay un montón de descuentos Descuentos Al 75% Y cosas así Y Básicamente Desde que me lo compré He abandonado El Sai Hay por completo Me encanta Todas las herramientas Que tiene Y la forma De usar La forma De usarlo No sé Me gusta bastante Por ahora De todos los que he probado El que más me ha gustado Así que Puedes echar Un vistazo Un vistazo Dependiendo De Cuál sea Tu nivel Qué es lo que quieras conseguir O tal Si ya Bueno Si me estás preguntando Sobre el Sobre el Photoshop Supongo que No conocías No conocías el Sai De este programa De este programa Pero eso Cualquiera de los 3 Si quieren Cualquiera que esté Escuchando esto Quiere iniciarse En el mundo De dibujo Digital Yo creo que Cualquiera de los 3 Está bastante bien Todo depende De vuestro nivel Y Qué es lo que Estáis dispuestos A gastaros Supongo Así que Este ha sido El momento Publicitario Del especial Muchas gracias A todos Por escuchar En fin Siguiente pregunta ¿Cómo conociste Los juegos Del RPG Maker? Hmm Esto Se remonta Hace años Cuando estaba Dentro del Pandom De Italia Para cualquiera Que esté Un poco familiarizado Con La serie Italia Ahí ha estado Dentro del Fandom Un poco Pues si No te conozca El juego Etaoni Que básicamente Es una mezcla Del Aoni Y Italia Y ahí sale Etaoni Es obvio Averiguarlo Y La verdad Es que Empecé a ver Videos Del Etaoni Porque me llamó La atención Y me gustó Bastante Así que Decidí Probar El Aoni A ver Cómo era El juego En el que Se había basado Esta historia Y me vi Varios vídeos Y me pareció Curioso Ver a la gente Gritando Cuando aparecía El monstruo Y a partir De ahí Empecé A descubrir Más juegos Los siguientes juegos Que descubrí Fue The Witch's House Y Y Yumeniki De los más conocidos No recuerdo Cuál fue El primero Que jugué Por mi cuenta Si fue The Witch's House O I Pero fue Uno de esos dos Y a partir de ahí Pues Fui Descubriendo El resto O sea En ese momento El fandom De los RPG MAKER Era muy chiquitito Sobre todo En español Pero incluso En inglés No estaba Se le podría Haber llamado Amplio Pero también Estaba muy disperso Entonces Era sencillo Entrar Porque Había pocos Juegos Conocidos Estaba Ip The Witch's House Yumeniki Y algunos De otros Fangames Misao Madfather The Crude Man Aunque por ese Entonces No había Muchos En español La mayoría Estaban en inglés Así que Fue una forma Fácil De entrar Al fandom O sea Te veías Eso O lo jugabas Esos Pocos Que habían Y esperabas A que salieran Más Pero básicamente Fue eso Fue gracias A Italia Que conseguí Entrar En ese fandom Tan pronto Porque posiblemente Hubiese entrado Si o si En algún momento U otro A medida Que pasaba El tiempo Porque Me gustan Mucho Los gráficos Del RPG Maker Fue de las Primeras Cosas Que me Llamó La atención Porque Ese tipo De gráficos Antiguos Me encanta Entonces Como Hoy en día Estos juegos Son muy Famosos Y un montón De youtubers Famosos Los han jugado Y hay un montón De fanarts Y de todo Pues Supongo Que en algún Momento U otro Los habría Los habría Descubierto Y la verdad Es que Me hace Preguntar Que Que tan Distinto Hubiese sido Mi forma De ver Los juegos Y cuál Hubiese sido Mis juegos Favoritos Si hubiese Entrado Más tarde Pero eso Descubrí Los juegos Del RPG Maker Gracias a Italia Así que Esa es mi Esa es mi Historia Con los juegos Y ahora ya Para pasar A la última Pregunta De todas Las que me han Mandado Y terminar Este especial Ya que no sé Muy bien Cuánto va a durar La última Pregunta Es ¿Has pensado En algún Momento En hacer Tu propio Juego Del RPG Maker? La respuesta Es Sí Hace Como Un año Así Empecé A crear Mi propio Proyecto Pero acabó Un poco Estancado Porque Digamos que Me lancé A la fase De creación Demasiado pronto Sin haber tenido Desarrollada Bien la historia Y todo eso Así que Acabó Quedándose Ahí en el aire Pero En Julio O así Se me ocurrió Otra idea Y Decidí 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 Intentarle Una oportunidad Y empezar A desarrollarla Antes de Pasar a Las partes Más técnicas De crear Un juego Y decir verdad Curiosamente Sigo Sigo trabajando En la historia Ya la tengo Casi Escrita Del todo Así que Espero que Este proyecto No muera Y acabe Saliendo a la luz En un momento O otro Tengo bastante Ganas Sería en todo caso Un juego Corto Porque lo Que quiero hacer Con este juego Es Familiarizarme Con el motor Y El tema De hacer eventos Y todo eso Así que No quiero hacer Un juego largo Sería un juego Bastante cortito Y estoy bastante Emocionada Porque Me gusta La historia Que he pensado Y Y creo que Puede quedar Bastante bien Así que Eso No sé muy bien Cuándo Lo terminaré Porque Sigo en la parte De Desarrollo De la historia Así que Aún me queda Mucho camino Por delante Pero estaría bien Terminarlo Pronto Bueno pronto No tardarme Cinco años Y Subirlo En el canal En algún momento La verdad Es que Me gustaría Bastante Sería interesante Y bueno Esas han sido Todas las preguntas Que me habéis Mandado Para el especial Repito Muchísimas gracias A todos Los que se han Suscrito Al canal Lo aprecio Un montón Toda la gente Que me envía Comentarios O su opinión Ya sea Por comentario De YouTube O por La página Facebook O Twitter O por Mensaje Privado La verdad Es que Me encanta Hablar Con ustedes Y Y no sé Es divertido Así que Espero que Pueda seguir Adelante Con este Canal Más Tiempo Y Que la calidad De De los Vídeos Suba Para que Podáis Disfrutarlos Lo máximo Posible También Disculpadme Un poco El hecho De que Haya Tardado Tantísimo En Subir Este especial Pero Entre Una cosa Y otra Era Es algo Difícil De grabar Porque No es lo mismo Que grabar Un video Normal De un Let's Play Así que Lo siento Disculpadme Pero Bueno Este ha sido El especial Quizás no ha sido Muy interesante Pero aún así Espero que Os haya gustado Y Espero Poder hacer Otro Especial Lo más Pronto Posible Porque Aunque Tenga Muy pocas Ideas Para los Especiales La verdad Es que Son Interesantes Y me gusta Hacerlos Eso Si posiblemente La próxima vez No sea un video Ya grabado Quizás El próximo Especial Sea un Streaming O algo así Es mucho Más Sencillo Pero Nada Ya voy a dejar De hablar Muchas gracias Por ver Espero Que hayáis Disfrutado Especial Y Que Hayáis Decidido Suscribiros A mi Canal Y Quedaros Y Nada Nos vemos En El siguiente Video Adiós